Vámonos, vámonos con más informaciones. Ayer trascendió que el grupo CCN prepara una gran sorpresa, un gran regalo para todos los dominicanos y dominicanas el próximo día 25 y lo hacen de la mano del gran dominicano Juan Luis Guerra. Para hablar un poco de este especial del 25 de diciembre que se estará pasando por Colorvisión, me place muchísimo, muchísimo recibir esta tarde a Madeline Martínez, vicepresidente de marketing y retail financiero de Centro Cuesta Nacional. Madeline, muy buenas tardes, bienvenida. Hola cabada, gracias por la invitación, agradeciendo tu apoyo de siempre para contarles un poquito de nuestro nuevo proyecto de supermercado nacional. Cuéntanos cómo va a ser el 25, se habla de un privé con Juan Luis Guerra y un chin más. Cuéntanos qué idearon y qué van a presentar en la tele. Bueno, tenemos un proyecto muy bonito y muy especial que básicamente antes de contarte sí quiero explicarte un poco la intención. Tú sabes que nosotros como compañía a nivel corporativo y bajo todos nuestros formatos de negocio tenemos algo muy importante que es el pilar de todo lo que tiene que ver con el apoyo a los dominicanos, a todo lo local, todo lo que tiene que ver con el orgullo dominicano a través de nuestros proyectos como Orgullo de mi Tierra y los apoyos a la producción local. El supermercado nacional es un formato que dentro de su prioridad está el apoyo a todo lo nuestro y dentro de lo nuestro, independientemente de nuestros productos y el manejo de todos los proyectos que hemos desarrollado con la industria local, también está el talento local a nivel musical, por qué no. Juan Luis es un orgullo dominicano, todos lo sabemos, es una una, tiene una imagen muy fuerte y muy robusta y es una persona de la que todos los dominicanos nos sentimos muy orgullosos. Decidimos apoyar este proyecto como un regalo para la familia dominicana en medio de todo esto que estamos viviendo, es como parar un momentito el viernes 25, donde nosotros lo vemos como un compartir entre todos los dominicanos, aunque no estemos juntos físicamente, es unir nuestros corazones, unirnos como familia, como la gran familia dominicana que somos y tomar una hora donde todo el mundo ya va a estar tranquilo a las nueve de la noche para juntos disfrutar. Es un programa de de un programa variado, donde obviamente el contenido principal es el lanzamiento de este EP de Juan Luis Guerra. Se llama EP porque no es ni un álbum ni tampoco es un sencillo, es un intermedio, es un término desde el mundo de la industria musical. Oye, ya usted es especialista en eso, yo no sabía que eso se llamaba EP. Se llama EP porque no es ni un álbum ni tampoco es un sencillo, son seis canciones, de las cuales tres son de sus más emblemáticas canciones con una nueva versión y dos nuevas canciones muy muy bonitas. Es un proyecto muy lindo, producido por gran guerra, el hijo de Juan Luis y por Frank, que vamos a poder disfrutar. Pero el programa tiene muchas sorpresas, no es solamente la parte de Juan Luis, también tenemos invitados especiales, va a ser conducido por Jochi Santos y por Luz García y tenemos otros invitados, tenemos algunas sorpresas internacionales, o sea, de fuera, vamos a ver personas que tal vez que no están aquí. Yo creo que es un programa donde vamos a reír, de repente podemos también emocionarnos un poco y nosotros lo definimos como un momento para compartir en familia, compartir, sonreír un poco y llevar un poco de optimismo y esperanza a todos los dominicanos ese día, este viernes. Qué bien, qué bien, qué bien. Ya saben que va a ser el próximo viernes 25 a las 9 de la noche por Color Visión como planta matriz. Tengo entendido, bueno, que en el caso de Juan Luis, después en sus canales y plataformas digitales continuará divulgando este estreno que hará de manera mundial con su EP, es así, ¿no? Correcto. 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 Con su EP, que son seis sencillos, no llega a ser un álbum, no es tampoco un solo sencillo. Un sencillo, exacto. Exacto, son seis, como bien decía Madeline, una parte versionados de sus grandes éxitos, algunos estrenos, y complementan otra serie de participaciones importantísimas de gente que estoy segura también pone en alto la dominicanidad. Estén en el país o estén fuera o gente que por el mundo ama a este país como si fuera de ellos, porque así algo han tenido los dominicanos es que se las dan de conquistadores de corazones. Mírenme yo, ya llevo veintitantos años acá y con orgullo me place muchísimo decir por el mundo que me siento tan dominicano como el que más. Y eso se lo debo a toda esa hermandad, amor y solidaridad que sabe brindar el dominicano y que ninguna pandemia ni ningún mal momento transitorio podrá hacer perder de nuestro ADN cultural. Nos viene desde hace mucho tiempo. Qué bueno que el grupo CCN y supermercados nacional, cuando Madeline hablaba y decía de todo el apoyo del grupo y de supermercados nacional a lo nuestro, bueno, hacía referencia a proyectos emblemáticos. Yo recordaba incluso colecciones de obras para tazas de café, para cafeteras, platos. Tengo casi, tengo casi todas que las he comprado en Casa Cuesta y es, por ejemplo, uno de los regalos más hermosos que he hecho a mi familia, por ejemplo, que conozcan la obra de Guillo Pérez, que sé que en algún año la llevaron a estos soportes y de muchísimos artistas plásticos para no solo ver la música, no? Que es un pilar importante de nuestra cultura. Y tengo que decir que también el grupo en sus diferentes marcas apoya a mucho talento joven que va desde influenciadores a presentadores, a actores, a eventos importantes que que son esenciales también para para compartir en familia entre dominicanos y eso se lo debemos al criterio. Bueno, ya sabemos que tienen todo esto que hemos visto con productos propiamente quesos que son propiamente dominicanos. Las marcas que se han creado con el cerdo. Eso te iba a decir. Origen Nacional, que es un proyecto hermosísimo y dentro de esa sombrilla está Cerdo el Criollo, que ha traído unos resultados impresionantes para para nosotros y estamos súper felices de poder apoyar a la industria local de esa manera. Y vamos a seguir haciendo muchas cosas a nivel de todo lo que tiene que ver con apoyar a la producción local. Qué bien. Pues nada, reiteramos la invitación para el viernes. Sí, claro que sí. El viernes queremos cabada y tú nos vas a ayudar con eso y todos nuestros talentos. Todo lo que tú quieras, mi vida. La intención que tenemos es que todos los dominicanos se enteren de este proyecto para que el viernes tengamos literalmente el toque de queda. Pero el toque de queda para ver esto a las nueve de la noche, todos vamos a estar en la casa tranquilos, sintonizarlo. Porque a las diez Juan Luis va a lanzar a nivel mundial, pero va a lanzar su EP. O sea, el programa de Navidad es un programa que se va a ver solamente a las nueve de la noche y de verdad queremos que todo el mundo se entere. Así que ayúdenos a difundir esto porque nos vamos a abrazar desde lejos. Vamos a darnos muchísimo amor y vamos a tener un momentico como dominicanos, que somos todos como un regalo de supermercados nacional para toda la familia dominicana. Amén. Así sea. Ya saben, el viernes, viernes veinticinco a las nueve de la noche por color visión como planta matriz. Estaremos disfrutando de este gran, gran especial de Navidad que nos regala supermercados nacional. Ya saben, el viernes veinticinco el toque de queda comienza a las nueve de la noche y el toque de queda será sentarnos frente a la tele, como siempre lo ha hecho la familia dominicana para disfrutar de este gran especial navideño de supermercados nacional, que incluye la participación también del maestro Juan Luis Guerra y su privé, que a las diez de la noche tendrá su lanzamiento mundial. Gracias, Madeline. Mucha suerte. Cosas buenas para ti, para el grupo completo, para los propietarios, para tu familia hermosa, tus dos niños maravillosos, tu esposo que carga contigo. Es una cosa tremenda porque no es fácil esa muchacha. Ahí donde ustedes la ven está trabajando para una cosa que sale mañana y otra que sale pasado. Y es así, dando vueltas. Así es. Ese hombre hace de todo. Nada, suerte. Gracias por pensarnos a todos y por darnos un poquito de felicidad en medio de esta tempestad que será transitoria. Gracias a Madeline Martínez. Y un abrazo. Muchas felicidades. Madeline Martínez, acompañándonos e invitándonos el 25 a las nueve de la noche por Color Visión en este especial de Navidad.